Música Estamos trabajando con un nuevo proyecto de replicar una de estas obras que yo estoy realizando en la Fundación Cartier en París, en Francia. Es una buena oportunidad de hacer lo mejor allá y de llevar con orgullo lo que yo estoy haciendo acá como alteño, como boliviano, como latino. Mira, te cuento mi ciudad del Alto. La verdad es bastante monocromático, es color ocre, es bastante frígido, sus calles son piedra empedrada, calles polvorientas, no tiene vegetación. Y segundo, es por una ciudad bastante pujante en crecimiento. Como yo he visto a mi ciudad un poco abandonada, se podría decir, aplicar los colores, estos colores fuertes, chillantes. He rescatado de los textiles de nuestros ancestros. Aparecen estos edificios que yo he realizado como algo rebelde, como algo inaceptable en el lugar. Antiguamente, en el Alto, no teníamos espacios donde se podían realizar actividades folclóricas, actividades culturales, los matrimonios, los 15 años, son edificios que tienen vida, danzan, tienen su propio ajayo, su propio espíritu. He empezado la arquitectura, yo creo desde niño ha sido mi talento, porque cuando yo caminaba por las montañas, por las pampas de mi pueblo donde he nacido, siempre andaba jugando con mis hermanos, haciendo casas pequeñitas, haciendo pequeñas ciudadelas, haciendo carreteras, plantando arbolitos pequeños, abriendo sendas, carreteras, túneles. Pero mi sueño grande siempre era de construir edificios. Y después que ya he emigrado a la ciudad, las instrucciones en la universidad me parecía que era una copia más colonializada, una copia europeizada, se podría decir. Es por eso que yo había visto transformar la arquitectura, tratando de recuperar iconografías, diseños geométricos de estas ruinas de Tiahuanaco, de una arquitectura milenaria que estaba dormida cerca al alto. Entonces he empezado a recuperar esto a través de la arquitectura que yo estoy realizando, a través de la arquitectura neoandina. Con el desarrollo arquitectónico de Freddy, pues, wow, se ha abierto otro mundo, que es la arquitectura aymara, urbana, basado en la arquitectura de nuestros ancestros, como fueron los tibuanacotas. Es valorable, rescatar los colores, la trama que existe en los textiles, las figuras, son símbolos andinos. La puma, después la misma chacana, es de gran valor para nosotros, pues, andinos. Mi forma de trabajar es todo un proceso en forma práctica. Para mí todas las paredes blancas son pizarras, ¿no?, donde agarro el lápiz, hablando el mismo lenguaje con los obreros, porque ellos me entienden muy bien. Tu pizarrita, mándame a ver, don Pedro. Lo que te lo he dibujado. Esto es vista en planta, así es. Aquí tengo dos vigas igual, mira. Uno, dos. O sea, donde su cabeza es uno y la otra es esta. Pero allí no hay, ya no estamos inventando esto. Entonces lo estamos complementando. El proyecto de la fundación, la idea es que tú no puedes dar las colores sin ver al proyecto, a la obra. Y a casi concluir, construir. En el taller. Sí. Entonces ahora, ya te das cuenta, ¿no? Sí, sí. No se puede, por ejemplo, todo esto dibujar. Claro. O bien se puede, pero al final la parte constructiva ya no se va a poder captar. Y no te voy a poder presentar y nunca lo voy a hacer, digamos. Para todos los pechos fríos, conexión, chancha Pia Circuito Fauna, para vos, con amor, chancha. Cierra un pao, combinación, hueé. Sí, 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 sí. No, 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 no. Cuál es en ahorita. Ya no, 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 no. Lo para todo el canal... Vamos a decir que tenemos 15 días dentro, pero esto es todo trabajable. Es muy early ahora, para decirles exactamente... Sí, puedo entender. Pero eso no sería más de 15 días. Sí, ese es el problema. Nunca fue un problema. Hasta ahora.